Desde la Universidad La UTEC inauguró en el Teatro Nacional la primera edición de la exposición Orígenes, la cual exhibe el desempeño creativo de sus estudiantes de diseño gráfico, plasmado en sus mejores trabajos del ciclo 01-2016, en los que han utilizado técnicas de dibujo como lápiz de grafito, yeso pastel seco y carboncillo. Estas actividades son propicias para que los estudiantes de la UTEC evidencien sus competencias, habilidades artísticas y profesionales adquiridas en su proceso de formación académica. Universidad Tecnológica de El Salvador